Jotin Tejeda, el organizador, el responsable de este primer trayado de la Escuela Christian Point Academy de... Central Point Christian Academy. Central Point Christian Academy de Kissimmee, Florida. Central Point Christian Academy de Kissimmee, Florida. Ok, estamos en esta última actividad. Dame tu impresión sobre este último evento en el día de hoy ya cuando... Después de esta actividad se van a escoger los muchachos que van a ser becados para ese centro de estudiosos. Bueno, en realidad le doy gracias a Dios y mucho talento, mucho talento. Me siento bien contento porque los muchachos, la emoción que ellos tienen jugando, la competencia que han formado... Me emociona mucho y me llena de satisfacción ver que ellos sí quieren echar hacia adelante y conseguir una segunda oportunidad... En los Estados Unidos estudiando y jugando béisbol al mismo tiempo. ¿Este es el trayado final de cuántos Jotin? Realizamos cinco tryouts y este showcase que fue el final. O sea, seis eventos en total. De aquí van a ser escogidos, ¿cuántas becas hay disponibles para esta inmensidad de muchachos que andan buscando en el Portugal? Sí, tenemos cuatro becas full disponibles y ocho becas parciales que son de un 60% hasta un 80%. Finalmente estos muchachos ya va a haber una decisión final hoy. ¿Cuándo se decide los muchachos que pasan la prueba y que pudieran ser becados? Sí, en el transcurso de la semana vamos a estar terminando de repasar las evaluaciones de los muchachos. Porque se inscribieron muchos muchachos y tuvieron un muy buen desempeño. Entonces, es una competencia fuerte y es un trabajo fuerte para mí poder decidir. Pero en el transcurso de la semana estaremos llamando a los padres para reunirnos con ellos y dando los toques finales ya para decidir quiénes se ganaron la beca. Finalmente, ¿qué impresión te lleva en sentido general y si este tipo de actividad se va a replicar en los años venideros? Sí, en sentido general, de verdad que estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido. Le doy la gracia a todos los padres que confiaron en Central Point Christian Academy. Le doy la gracia a Cero Emisión que me apoyaron en este evento. Arimar Events Lightning me apoyaron en el evento como colaboradores. Y en realidad, gracias a todos, en verdad, gracias, muchas gracias. ¿El personal técnico del terreno? El personal técnico, muchas gracias. Álvaro Zamboy, quien fue mi mano derecha en las realizaciones de los eventos. Y al ministro de Deporte que nos cedió el parque aquí. Francisco Camacho. Francisco Camacho nos cedió el parque en el Estadio Olímpico para poder realizar el evento. Gracias, Dios, y un besito en el resto también. Gracias y bendiciones.